Hola Hola ¿Cómo te llamas? Yo Lía Encantada Javier, actor polvo No me importas una mierda ¿Yo te importo? Tú sí que me importas Aquí mi amigo dice Estás buscando un plan para esta tarde Me ofrecéis sexo y un buen rato Soy una buena polla, no pequeña ¿Polla pequeña? Olvídala No, yo quiero que te quede Una polla que me haga pasármelo bien A ver Uy, si me quedo con esta pollita Rabo de toro Voy a ser la mujer de la gabatina ¿Vale? Cójale skate un rato Que no aguanta mucho, Silvio Ahí está, ahí tus huevos, ahí tus huevos Esto no me gusta nada Esto es un cuerpo de maravilla Fijaos que trazo cuerpo que tienes Esto es un cuerpo de guiampa Y lo mejor, lo mejor En polvo con la gasta Así es guay Y así como queda Vale, vale, venga Ya te puedo decir Bien, agradecí